Adentro Dejé la viña en el bar donde creció una flor Traigo los años cansados de un gran amor Mis veinte años se viven en esta canción ¿Por qué será que David me pagó tan mal? Que hoy solo busco consuelo de otro corazón En un abril yo he dejado llorar con querer Andaré por la vida prisionero de tu dulce amor Si tus ojos me dicen destino prisionero quiero ser Andaré por el camino si en tus labios encuentro el volver En un abril yo he dejado llorando a un querer Adentro Dejé la viña en el bar donde creció una flor Traigo los años cansados de un gran amor Mis veinte años se viven en esta canción ¿Por qué será que David me pagó tan mal? Que hoy solo busco consuelo de otro corazón En un abril yo he dejado llorando a un querer Andaré por la vida prisionero de tu dulce amor Si tus ojos me dicen destino prisionero quiero ser Andaré por el camino si en tus labios encuentro el volver En un abril yo he dejado llorando a un querer